... Esta mañana el alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil, ha estado en los estudios de Ocho La Janda. Durante su visita, el regidor tarifeño ha intercambiado expresiones con el equipo de esta casa y nos ha dado todos los detalles de la Feria de Turismo Activo y Naturaleza que abrirá sus puertas mañana en el municipio de Tarifa. Buenas noches. Esta mañana se celebraba en sesión extraordinaria y urgente un pleno en el municipio de Bejer. El motivo es solicitar una modificación de los trámites financieros para que el equipo de gobierno pueda acogerse a unas mejores condiciones del préstamo de pago a proveedores. Esta misma semana, desde las filas socialistas de Bejer, se denunciaba que la deuda del consistorio alcanzaba casi los 9 millones de euros y que la celebración de la sesión extraordinaria se debía a la solicitud de ampliación del plazo del pago de la deuda municipal. Francisco Javier Gavira pedía explicaciones al alcalde de Bejer, José Ortiz, y exigía al gobierno local que explicase los números y la cantidad de deudada. Un hecho que desmentía la teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda, Francisca Sánchez, quien acusaba a Gavira de manipulador. La popular Francisca Sánchez ha señalado que en el informe que realizó la interventora y que se le explicó al portavoz socialista, se presentaban datos positivos sobre la gestión realizada por el equipo de gobierno local, resaltando un descenso de los gastos totales en un 13,68%. Además, ha explicado la Edil de Hacienda que en el informe se refleja un ahorro neto positivo de 800.000 euros en el 2013, haber cumplido el principio de estabilidad presupuestaria y mantener la deuda en el 42% cuando el límite máximo está en el 110%. Aprobado el único punto del orden del día, se levantaba la sesión. Mañana jueves, día 12 y hasta el próximo 15 de junio, el municipio de Tarifa va a celebrar su Feria de Turismo Activo y Naturaleza. Se trata de un evento puesto en marcha por el propio Ayuntamiento de Tarifa, por la Diputación Provincial de Cádiz, por empresarios y asociaciones locales. El objeto, dar a conocer a turoperadores, agencias de turismo activo, federaciones y prensa deportiva, entre otras muchas entidades, la oferta y la capacidad del municipio de Tarifa. Así lo explicaba para Ocho La Janda, esta mañana su alcalde, Juan Andrés Gil. ...identifica nuestro destino, Tarifa y el resto de La Janda, nuestra costa y también la zona interior de la provincia de Cádiz, tiene un turismo muy especial. No solamente es un turismo de sol y playa, que también lo es, sino un turismo en el que el que nos visita quiere disfrutar de esas playas vírgenes, maravillosas, de ese paisaje, de la naturaleza que tenemos, pero también de actividades. Quieren aventura, quieren actividades, quieren hacer cosas distintas de las que no se pueden hacer en las ciudades ni se puede disfrutar en otros ambientes. Para eso tenemos una oferta enorme, una oferta de primer nivel, desde el avistamiento de cetáceo, el buceo, la ornitología, que es muy importante en nuestra zona, el ciclismo, el senderismo, el alpinismo, el avistamiento de cetáceo. Tenemos muchísimas actividades que ofrecer, en todas y cada una de ellas somos, digamos, de los mejores destinos, los más cualificados. La feria se desarrollará por diferentes espacios de tarifa. Así, en el Paseo de la Alameda se instalará stands con expositores. En el Teatro Alameda se llevarán a cabo proyecciones, así como también se instalará una sala de conferencias. Durante todo el fin de semana habrá pruebas deportivas, salidas al campo o los famosos avistamientos de cetáceos. Una amplia oferta de ocio que el alcalde de Tarifa destacaba como una oportunidad única para disfrutar. Porque todos tenemos esa curiosidad que nos hace movernos y que nos hace querer tener nuevas sensaciones. Esas nuevas sensaciones pueden estar asociadas a nuestros más antiguos e importantes valores, como es la naturaleza, como es la sostenibilidad de nuestras playas, nuestros montes. Y todo esto en conjunto se puede configurar en una oferta espectacular, que teniendo como tarifa ese marco urbano tan atractivo, porque esta feria no hemos querido sacarla a una carpa, a un escenario artificial, la queremos hacer en nuestra Alameda, en nuestro entorno urbano, porque la ciudad de Tarifa en sí ya es un reclamo importantísimo. Si unimos toda esa oferta de turismo activo, el emplazamiento de Tarifa como ciudad, su belleza natural y urbana, y todo el tejido comercial y de turismo y de hostelería que tiene la ciudad, yo creo que todo eso es una oferta irrechazable que yo lógicamente vengo a transmitir gracias a que me deis esta oportunidad para decirle a todos los vecinos y todos los amigos de las poblaciones de las Andas que vale la pena, que vengan a visitarla, a conocerla y también a todos los profesionales del turismo de la comarca que vengan a conocerla. Además, enmarcadas en esta feria de turismo activo y con el objetivo de fortalecer las relaciones entre el sur de España y Marruecos, este fin de semana, Tarifa también acogerá unas jornadas técnicas hispanomarroquíes, un encuentro entre profesionales con el objetivo de acercar y crear vínculos turísticos entre las dos orillas. Marruecos es una gran oportunidad para nuestras empresas turísticas y también Marruecos mueve un número muy importante de turistas hacia la península. Todo ello significa que los empresarios, que son los creadores y los que moldean los productos, pueden aprovecharlo y hacer productos turísticos que compatibilicen las pernotaciones y las estancias en una y otra orilla. De manera que creamos una oferta global donde la zona del estrecho sea visualizada como un atractivo único, puesto que la riqueza de las dos partes son complementarias, nos une muchísimas cosas, pero también no podemos olvidar que el exotismo de Marruecos ayuda a las personas que vienen aquí, que quieren pasar allá, y otras personas que tienen interés en Marruecos, si encuentran ofertas donde también hay estancias en Andalucía y en Cádiz, donde lógicamente, y al menos por ahora, tienen unos estándares de calidad superiores, todo ello es complementario. Con lo cual, los empresarios de ambas orillas van a tener la oportunidad de trabajar juntos en este objetivo de crear productos comunes que nos ayuden a todos. Sin duda, la Feria de Turismo Activo y Naturaleza de Tarifa, que abrirá sus puertas mañana jueves, es una buena alternativa para aquellos amantes del turismo, de los viajes, de las aventuras y también de la buena gastronomía. Hablamos ahora en clave cultural, porque esta jornada ha comenzado en Conil la décima edición de su Feria del Libro. Como ya es habitual, y para todos aquellos que vivís en Conil lo sabéis, la editorial librería Atrapasueños colabora con este evento. En esta edición se ha llevado a cabo la presentación del libro La Memoria Dispersa, de María Teresa León, con intervenciones de Natalia Robles, delegada de Juventud, entre otras participantes. Un libro que recoge inéditos lugares de la genial escritora e intelectual republicana, seleccionados por su hija Aitana Alberti. Los aficionados a la lectura tienen una cita en Conil que no pueden perderse. Y les contamos ahora que ya está abierto el plazo de inscripción para la Escuela de Verano del Palmar, con la colaboración de la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Bejer de la Frontera. Esta escuela para niños se impartirá en el Colegio Público Rural Salado Breña, desde el 1 de julio hasta el 30 de agosto. Durante estos dos meses los niños participarán en talleres socioeducativos y recreativos, así como en actividades deportivas y de apoyo escolar. Les contamos ahora que el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Andalucía, más conocido como CADE, publicaba hace unos días la lista de cursos que van a tener lugar este mes de junio. Dos municipios de la comarca de La Janda, Bejer y Barbate, desarrollarán dos talleres de formación gratuita en aspectos esenciales de la gestión empresarial y de la maduración de proyectos emprendedores. Los días 24 y 25 de junio el CADE de Bejer llevará a cabo una jornada de ocho horas repartidas en dos sesiones en las que abordará el tema de las obligaciones fiscales y tributarias de las empresas. Por otro lado, el día 26, en el CADE de Barbate, en horario de mañana, se impartirá el curso Gestión de Marketing en la pequeña y mediana empresa. Todos los ciudadanos interesados pueden informarse en estos centros de desarrollo empresarial. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Bejer ha presentado el cartel de la Noche de San Juan 2014 que se celebrará el próximo lunes 23 de junio. Además del tradicional concurso de Juanillos y Juanillas, habrá una presentación y exhibición de muñecos en la plazuela. Por otro lado, a las 10 de la noche dará comienzo un pasacalles por las principales calles del centro de Bejer. A las 10 y media tendrá lugar la Candela de San Juan en el Parque de las Tres Ave Marías y a las 11 de la noche será la entrega de los premios del concurso de Juanillos y Juanillas en la Plaza de España. Para cerrar la velada de San Juan en Bejer, a las 11 y media saldrá el primer Toro de Fuego y a las 12 menos cuarto el segundo. Bejer se prepara sin duda para disfrutar de la mágica noche de San Juan. La Hermandad de la Virgen del Carmen de Barbate ha presentado el programa de cultos previstos antes de la festividad que tendrá lugar el día 16 de julio. Actos litúrgicos y cofrades que se llevarán a cabo los meses de junio y de julio. La programación aprobada por la Junta de Gobierno de la citada entidad arranca el próximo sábado 28 de junio con la celebración de la Eucaristía presidida por José María Quintana Arraigadas, párroco de la Iglesia de San Paulino de Barbate y director espiritual de la Hermandad del Carmen. Ese mismo día, tras la celebración de la misa, tendrá lugar el pregón a la Virgen del Carmen a cargo del periodista barbateño Luis Miguel Rossi Jiménez. Durante todo el domingo 29 de junio se celebrará el solemne besamanos de la imagen de la Virgen del Carmen. A partir del día 6 de julio dará comienzo la novena a la patrona de Barbate. Las ofrendas correrán a cargo del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Barbate. En este mismo acto se procederá a la imposición de medallas y escapularios a los nuevos hermanos de esta hermandad y se presentará a los niños a la Virgen del Carmen. Tras todos estos actos, el día 16 de julio se celebrará la festividad de Nuestra Señora del Carmen, saliendo en procesión de alabanzas a las 8 y media de la mañana. Al mediodía será la misa en la lonja del puerto de la Albufera y a las 9 de la noche, el embarque en el pesquero Benamahoma. Los barbateños ya preparan con ilusión la celebración de su Virgen del Carmen. Llegan ahora los deportes de la mano de nuestra compañera de Siret y Fuentes. Gracias Virginia. Buenas noches. Comenzamos hoy con Balonmano Playa porque los equipos del Club de Barbate han logrado muy buenos resultados en la octava edición de la Copa Romero-Rube en Cádiz. De hecho, dos de ellos han logrado la primera plaza y otros dos consiguieron llegar a la final. Hasta siete equipos del Club Balonmano Playa Barbate tomaron parte el pasado fin de semana en la octava edición de la Copa Romero-Rube en Cádiz. Una vez más, los jugadores barbateños demostraron su gran nivel ya que dos de los equipos consiguieron la primera plaza en sus categorías y otros dos llegaron a la final. Así pues, fueron los conjuntos Senior B e Infantil Femenino A los que se alzaron con el campeonato. Ambos combinados se impusieron en la final al Algeciras. Además, el Infantil Masculino A y el Infantil Femenino B fueron los equipos que llegaron a la final pero que no pudieron con sus rivales y fueron subcampeones. En cuanto al conjunto infantil masculino B y al cadete, cabe reseñar que llegaron a la ronda de semifinales donde fueron eliminados. El barbateño Pepe Gómez fue nombrado mejor jugador de la final en este torneo. Fueron más de 100 los barbateños que se dieron cita en la playa gaditana para disfrutar de este deporte. Todos ellos han recibido un gran apoyo en las redes sociales así como felicitaciones por el gran trabajo realizado. Hablamos ahora de Triatlón porque el pasado domingo se celebró la vigésimo séptima edición del Triatlón Ciudad de Chiclana que es el más antiguo de España. En esta cita hubo participación de la comarca, concretamente fue Héctor Amado del Triatlón La Janda, el deportista que se atrevió con este recorrido olímpico que constó de un kilómetro y medio a nado, 40 kilómetros en bicicleta y 10 a pie. Amado acabó la prueba en 2 horas, 21 minutos y 9 segundos, entrando en meta 28 minutos y medio del vencedor de la prueba que fue Mario García del Real Club Mediterráneo de Málaga. Y nos vamos ahora hasta Bejer para hablar de Taijitsu. El club bejeriego se desplazó el pasado fin de semana hasta Benalud donde tomó parte en un seminario impartido por uno de los seleccionadores nacionales, Maxi Montiel. Los integrantes del club Taijitsu Bejer tomaron parte en un seminario que impartió en Benalud el seleccionador nacional juvenil Maxi Montiel. Fueron unos entrenamientos conjuntos en el que se aprendió y se pusieron ideas en común. Por otra parte, cabe reseñar que este fin de semana el club bejeriego será el anfitrión en el seminario para el estudio técnico del Yosei Khan Budo que impartirá Koshe Pérez, director técnico nacional y vicepresidente del World Yosei Khan Federation. Este curso se impartirá el sábado de 10 y media de la mañana a una de la tarde y de cuatro y media a ocho de la tarde mientras que el domingo será de diez y media de la mañana a una de la tarde. Y en lo que al fútbol y al Conil se refiere, cabe reseñar que la entidad conileña tenía previsto celebrar su asamblea anual en la tarde de mañana jueves. Antonio Moya, su presidente, confirmaba a Ocho La Janda que se ha pospuesto hasta el próximo lunes a las ocho de la tarde. Será la sala Guadalinfo, ubicada en la piscina municipal, la que acoja esta asamblea. Seguimos en Conil, pero hablamos ahora de baloncesto. En estos momentos se está disputando la primera semifinal correspondiente a los play-offs de la liga local que organiza el club Mergablo. El leñador de Bonsai y Glover Storper son los equipos protagonistas de este partido. Ya en la jornada del sábado se jugará la segunda semifinal que disputarán Sánics y Manográficas Basket a partir de las seis y media de la tarde en el pabellón Ciudad de Conil. Cabe recordar que la primera plaza de la clasificación en la fase regular fue para Sánics seguido por el leñador de Bonsai, Gloves Torpes y Manográficas Basket que fueron segundo, tercero y cuarto respectivamente. Pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de deportes de hoy. En ocho de la Janda volveremos mañana con más. Buenas noches. Muchas gracias de Siret y Fuentes y conocemos ahora la previsión del tiempo que hará en la comarca de la Janda en las próximas horas. Lo anunciamos y aquí está. Mañana miércoles prepárense porque comienzan las temperaturas veraniegas. En Jerez superarán los 34, en Cádiz los 30 y la sierra podría estar en torno a los 33. En la comarca de la Janda no vamos a llegar a los 30 pero casi 29 grados para Conil, Bejer, Barbate y la costa de Zahara de los Atunes. Una temperatura que irá en aumento los próximos días. La mínima tampoco se va a quedar atrás y es que en la comarca de la Janda se podrían llegar a superar los 20 grados. En cuanto a los cielos, ya lo ven, soles para la comarca de la Janda que solo verán algunas nubes altas a primeras horas en la costa de Barbate. Cielos despejados y vientos de levante. Mañana ya soplarán con fuerza vientos que alcanzarán los 35 kilómetros por hora y que serán más fuerte en la costa barbateña. Tiempo de verano para este miércoles, aunque no de playa, al menos mientras que nos acompañe el levante. Hasta aquí toda la información de hoy miércoles 11 de junio. Mañana volvemos a la misma hora. Les espero. Hasta entonces, sean felices. Ocho, ocho.